Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Spencer Hoffman. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Quiero decirte, estoy haciendo este webinar, lo estoy transmitiendo ahora desde Tepoztlán. Te quiero decir, estoy grabando este video precisamente porque la señal del Internet es mala, es de mala calidad y la verdad no quiero arriesgarme a que la experiencia de tu webinar sea mala. Por eso mismo estoy grabando este video, pero te quiero decir una cosa, estoy junto a la computadora en este momento para poderte responder cualquier duda y cualquier pregunta que tengas. La verdad es que estoy feliz, estoy muy contento. Mira nada más en qué lugar tan hermoso estamos. Estamos en Tepoztlán y estamos teniendo el retiro de los 15 milagros del amor. La verdad es que es una experiencia extraordinaria. Ya lo hacemos por segundo año, es la segunda vez que hacemos este retiro. Y quiero decirte que desde el primer retiro, desde el año pasado, los testimonios y las historias de las personas que vinieron a vivir aquí, esta experiencia, fueron extraordinarios. Yo quiero comentarte rápidamente y estamos en el tema, en el mes de las relaciones y te quiero comentar lo siguiente. Yo les pregunté en el chat que tenemos del retiro qué milagros y qué cambios han tenido y han vivido todas las personas que fueron parte de esta experiencia el año pasado. Y quiero decirte que me sentí completamente conmovido simplemente de escuchar la cantidad de testimonios extraordinarios y de vidas transformadas por el retiro. Entonces, bueno, al final de cuentas, sí va a ser algo que vamos a estar haciendo cada año. Si este año tú no pudiste venir al retiro, no te preocupes, me encantaría y para mí sería un sueño que pudieses estar el año siguiente. Te quiero enseñar nada más un poquito de lugar para que veas lo extraordinario que es. A ver, te voy a enseñar rápidamente. Mira nada más, para que veas un poquito de las montañas. Que aquí algo que es verdaderamente hermoso son las montañas. Hola, ¿qué tal? La gente aquí del hotel es verdaderamente increíble. Son personas extraordinarias, maravillosos seres humanos. Y quiero decirte algo, nada más ve el lugar. Ahí están las montañas. Puedes ver parte de las montañas del Tepozteco. Esta es parte del hotel. Ok, buenísimo. Entonces, te comentaba, y voy a quedar por aquí, te comentaba que justamente el año pasado tuvimos aquí a Papá Jaime. Este año no pudo venir, pero quiero decirte una cosa. La verdad es que encontré, encontré justamente uno de los videos más hermosos de Papá Jaime. Y ese video te lo voy a estar poniendo justamente en unos minutos más. Te voy a correr, te voy a poner el video de Papá Jaime para que lo veas, para que puedas conocerlo, para que puedas aprender parte de su filosofía. Estábamos justamente aquí en Tepoztlán cuando grabamos ese video. Y honestamente es uno de mis videos favoritos. Te va a encantar, te va a llenar de mucha vida y de mucha, mucha claridad. Y quiero decirte, con el tema de las relaciones, ahora que estamos en un retiro del amor, precisamente el amor es intencional, el amor es esta decisión. Y te quiero decir una cosa. Yo he aprendido, he aprendido que las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, las relaciones íntimas, de amigos, o incluso relaciones en tu oficina, en tu trabajo, en tu familia, en tu organización. Te quiero decir una cosa. Si tú tomas la decisión, si tú y yo tomamos la decisión de vivir y de vibrar desde el amor para poder formar y crear una relación extraordinaria, créeme que las limitaciones comienzan a morir. En pocas palabras, todo lo que podemos tú y yo pensar, desear o querer, comienza a ser no una posibilidad, pero una realidad. Porque en el instante en el que yo declaro el amor y una relación en amor en mi vida, en ese preciso instante, esto comienza a ser una realidad. Y te voy a decir una cosa. No, por más que lo hayamos escuchado, no es cliché. Primero sucede en mí, luego sucede afuera. Normalmente las personas viven con conflictos mentales. En pocas palabras, las personas viven creando un conflicto. Antes de que el conflicto esté. Un conflicto primero nace eso, nace en la mente de una persona. La persona primero cree el conflicto, primero se imagina el conflicto, piensa en el conflicto. Y posteriormente es que comienza a tener relaciones conflictivas con las personas. Entonces, de todo corazón te digo, mira, el amor es una decisión. Es una decisión, no es una decisión fácil. Es una decisión, tampoco es difícil, pero es una decisión que requiere mucha madurez, que requiere mucha entrega, que requiere mucha pasión, que requiere mucha dedicación. No es el camino sencillo, pero definitivamente es el camino del crecimiento. Así es que con este contexto, y en este contexto te quiero decir una cosa, estamos ahorita conectando con personas, estamos conectando con relaciones, estamos limpiando el pasado, pero ahora que estamos en el mes de las relaciones, yo te puedo decir a ti, conecta desde lo más profundo de tu corazón con las personas que amas. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira, el rumbo sencillo, lo que me gustaría decirte es, primero que nada, primero que nada conecta con el presente. Esto quiere decir, necesitamos un ejercicio de presencia. ¿Y qué es hacer un ejercicio de presencia? Es muy simple, fíjate bien, es muy simple. Un ejercicio de presencia significa que conectes con el aquí y con el ahora. Ahora, no es sencillo conectar con el aquí y con el ahora. Normalmente estamos distraídos y no estamos enfocados en lo que está sucediendo en este preciso instante. Conectar con el aquí y con el ahora significa ser conscientes que nuestra vida no es más que un pestañeo. Ser conscientes del preciso instante en el que estamos viviendo. Mira, yo te invito a que huelas una flor conectada en el presente, a que comas un durazno conectado en el presente, incluso una almendra. Y te voy a decir una cosa, si tú te enfocas en conectar con tu presente, si tú estás en el aquí y en el ahora mientras estás degustando, mira, aunque sea algo muy sencillo como una almendra, quiero decirte que la experiencia que vas a tener es una experiencia extraordinaria. Es una experiencia que va a marcar un antes y un después en tu vida. Y quiero decirte algo, en las relaciones es exactamente lo mismo. ¿Por qué falla en las relaciones? ¿Por qué deja de haber polaridad en las relaciones? ¿Por qué deja de haber esta atracción en las relaciones? Te voy a decir una cosa, la principal causa por la cual se empiezan a despolarizar las relaciones es muy simple. La gente deja de estar presente en sus relaciones. ¿Por qué? Porque se vuelve algo cotidiano. Y entonces, ¿qué pasa? Como ya es cotidiana la relación que tengo con fulano, perengana o sotano, entonces lo que comienzo a hacer, simple y sencillamente, es ausentarme de la relación. Esto quiere decir que en vez de estar conectando con la persona, en vez de estar en conexión, en unión, en comunión, en esta unión en común con el otro ser humano que forma parte de mi vida, que tengo delante de mí, que es parte de mi presente, en vez de estar haciendo este ejercicio de conciencia, lo que yo comienzo a hacer es ahora distraerme, ahora estar en el teléfono celular, ahora estar viendo la televisión, ahora incluso estar escuchando cualquier otra cosa, ahora tal vez ya no estoy con la persona, ya no es una relación, ya no me estoy relacionando, ya no estoy generando esta unión, esta comunión con la otra persona. Fíjate cómo en las religiones, y yo no voy a meter ninguna religión en particular, sabes que no me meto yo en el tema de la religión, soy una persona espiritual, pero no me gusta entrar con el tema de la religión, porque al final de cuentas es muy respetable lo que crea cada quien, pero fíjate cómo en todas las religiones hay un momento muy importante, que es el momento de la comunión, es el momento de unión entre el espíritu, el padre, entre la naturaleza y mi creencia personal o mi ser humano. Y te quiero decir una cosa, esta comunión, esta unión en común, esta unión extraordinaria que se genera y que se forja a través del espíritu, a través de la presencia, a través de la unión de mi espíritu con el de Dios, o con el de el padre, o como tú lo quieras ver, es aquello que genera el momento de comunión. Y te quiero decir una cosa, esta misma comunión, este mismo momento de unión en común, lo podemos, y no solamente lo podemos, sino lo deberíamos de estar generando con las personas que amamos, y que son importantes para nosotros. Así es que yo te voy a invitar a una cosa, a que volvamos a generar polaridad dentro de nuestras relaciones, a que volvamos a estar en conexión con las personas que amamos, a que volvamos a estar en unión con la gente que es importante para nosotros. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Muy simple. Te invito a que la próxima vez que estés con la persona que es importante para ti, le dediques tu 110%, te entregues en cuerpo, en mente y en alma, en estar y en ser una experiencia, en ser ese momento con la persona. Te invito a que seas uno con ese ser humano que tienes delante de ti, que tu mirada se vuelva ese instante, que su mirada se vuelva la tuya, que ambos se vuelvan una experiencia. Entrégate por completo. Te voy a decir una cosa, si tienes una pareja, una relación amorosa, vas a notar el cambio, porque se va a generar polaridad. La mujer va a sentir la presencia del hombre, el hombre va a sentir la presencia de la mujer, y automáticamente va a comenzar a generarse un poco de polaridad. Recuerda, recuerda, hombres, generar una conexión con la polaridad masculina. Esto no significa agresión, para nada. Desde el amor, genera una conexión con la energía masculina. Mujeres, desde el amor, genera una conexión con la energía femenina. Y esto me va a generar mucha mayor polaridad dentro de mis relaciones. Y sobre todo, recuerda que el amor es la fuerza principal que nos une como seres humanos. Si yo comienzo a vivir, a vibrar, a sentir, a conectar desde el amor con el otro ser humano que tengo delante de mí, créeme que van a comenzar a suceder cosas extraordinarias. La otra persona, mi pareja, mi familia, la gente de mi alrededor, va a comenzar a sentir esta presencia, se va a unir conmigo. Y sobre todo, va a abrir su corazón. Va a abrir su corazón a recibir, a aceptar, a crear, simplemente a disfrutar de un nuevo amanecer, de una nueva historia que va a comenzar a forjarse entre ustedes. Así que te voy a decir una cosa. O sea, el amor es intencional. Y el amor, créeme que es indispensable para que puedas crear una relación extraordinaria, una relación duradera, una relación de entrega, una relación de armonía, una relación que pueda simplemente quitarte el sueño porque te fascina estar con la otra persona. Y te quiero decir una cosa. No importa tu edad, no importa el tiempo que tengas una relación, esto no solamente es posible. Es una realidad en muchísimas relaciones. Te invito a que sea parte de tu realidad. Y ahora te quiero decir una cosa. Para complementar todavía más esta información, te voy a presentar en este webinar. Parte del fragmento, un video. Un video dura poco más de media hora, 35, 40 minutos. Y es un video que me encanta. Es una entrevista que le hice a Papá Jaime cuando justamente estuvo aquí en este retiro de los milagros del amor. En 2015 estaba yo por lanzar mi libro. Justamente me llegaron unos días antes del retiro los primeros ejemplares del libro. Estaba yo muy contento por esta oportunidad. Papá Jaime es un gran amigo, una persona que considero el día de hoy parte de mi familia. Y lo conocí justamente ya hace algún tiempo. Y el hecho de que él haya venido a compartir este retiro para mí fue algo extraordinario. Así es que aprovechamos justamente el que él haya venido aquí, el que estuviera con nosotros en este lugar tan hermoso aquí en Tepoztlán, para hacerle una entrevista y que nos compartiera un mensaje extraordinario. Así es que te voy a pedir una cosa. Toma nota, toma nota. De verdad, escribe todas las reflexiones que vayas a tener. Te quiero decir una cosa. Este video lo vas a poder ver después. Si quieres puedes ver después la entrevista. Pero mira, de verdad, absorbe como esponja toda la información porque es un ser humano extraordinario. Y te quiero decir una cosa. Sus palabras, su conocimiento, su experiencia te van a agregar mucho valor. Es una persona verdaderamente iluminada. Es un ser de luz. Una persona que sacó a más de 80 mil niños de la calle en Colombia. Gran amigo de la madre Teresa de Calcuta. Y bueno, ¿para qué te digo más? Mejor escúchalo tú. Escucha de vida a vos sus palabras, su conocimiento, su filosofía y te va a ayudar a generar relaciones extraordinarias. Te va a ayudar a conectar con el amor de una manera increíble. Así es que abre tu mente, pero sobre todo tu corazón. Y vamos a escuchar a Papá Jaime. Recuerda, yo estoy del otro lado detrás de ti en la computadora. Así que cualquier duda, comentario, pregunta que tengas, la estoy viendo en tiempo real. Te mando un abrazo enorme, un abrazo muy grande. Y qué gusto poder conectar contigo. Escuchemos la entrevista con Papá Jaime. Chao.